La República de Ecuador fue declarada como el país de las orquídeas y el mejor destino para el desarrollo ecoturístico. Esta declaración se realizó durante la tercera exposición internacional de orquídeas en la ciudad de Cuenca, donde se reconoció a Ecuador como el país con mayor biodiversidad del planeta, con al menos 219 géneros de orquídeas. Entre 1999 y el año 2011 se registraron casi 3.000 nuevas plantas que producen flores. La diversidad de orquídeas que habitan en ese país se da gracias a los climas variantes de la costa, los Andes y la Amazonía.